Gracias, gracias a ti por supuesto, claro que cada quien hace su parte, no podemos aminorizar tu trabajo por supuesto, tu facilidad es la comunicación, entonces eso es muy importante para Creativo y bueno, saber que Creativo está alianzado contigo, si se dice alianzado, ¿verdad? y que todas estas marcas pues también van a tener oportunidad de compartir, porque ellos han tenido que trabajar para cada creación, yo creo que hay trabajo personal siempre detrás ¿Qué tal? Bienvenido al podcast que no es podcast para mortales como tú y como yo, donde contamos anécdotas de diferentes situaciones que hemos pasado a lo largo de nuestra vida Te invitamos a que te quedes hasta el final, te relajes, te eches un drinkcito a gusto, un besito de agua o un cafecito y disfrutes de este programa ¡Empezamos! Si, ya estás grabando, ¿verdad? Ya, amigos, bienvenidos al podcast que no es podcast Iniciamos segunda temporada y pues qué mejor manera de iniciar la segunda temporada que tener a esta invitada Verónica Arenas, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme Y ya te pusiste nerviosa ¿No? No, no, un poco, un poco Un poco, muy bien Oigan, pues es muy especial para mí este capítulo de esta segunda temporada, el primer capítulo donde estamos trabajando con cosas diferentes y haciendo cosas nuevas ¿Por qué? Porque pues les compartimos o les comparto que tenemos un proyecto en común, Verónica y yo, que se llama Creativo, que es nuestro bebé Es un proyecto que he venido yo trabajando desde hace cinco años y posteriormente soy nueva enórica conmigo Y pues quiero que nos platique todas las situaciones que hemos pasado Que platiquemos Bueno, que me cuente, que nos cuente todas estas anécdotas o situaciones que hemos pasado a lo largo de este proceso Y qué magia se está creando ahora para Creativo Pero pues cuéntanos, ¿qué ondas con este show? Bueno, primero quiero compartir que nos conocimos nosotros cuando Creativo tenía un año Un año tenía Un año, este, Creativo inició como Locky Dis, con el nombre de Locky Dis Ya sé, nombre muy loco Pero bueno, ¿por qué no? Mejor tú les cuentas cómo inició este proyecto porque tú fuiste el que lo iniciaste Y posteriormente me uní yo a este proyecto y comenzamos a impulsarlo Ahora vienen ideas nuevas, ideas revolucionarias, ideas creativas Viene toda una expansión de consumo local Pero antes de llegar a ese punto Me gustaría que compartieras tú Porque este es un proyecto que inició de la creatividad y de la idea de Daniel Y hay que darle honor a quien honor merece, por supuesto No quitar mérito al inicio que tú has dado en este proyecto Me gustaría que tú compartieras a la gente Porque la gente sabe que haces podcast Y la gente sabe que ese güey que pedo anda de viaje Y luego anda acá y luego en el bar Y luego con el charse haciendo desmadre y no sé qué Pero pues, ¿qué hace este morro? No, no se han preguntado de qué vive Vivo de limosnas, no es cierto ¡Cancelado! ¡Cancelado! Vivo de la felicidad de la gente Eso sí lo puedo decir y es algo muy gratificante Pues bueno, les cuento Este proyecto creativo Inicia como LockyDisc precisamente en el 2016 Fue una idea arrebatada mía Porque yo tenía otro negocio diferente de venta por catálogo En el cual también fue una idea muy arrebatada y loca Después de una operación que tuve Que dije, pues ¿qué hago? Pues ahora sí, emprender, ¿no? Después de todo eso, pues ya dije Va, ya estoy agarrando callo, estoy agarrando colmillo Pues vamos a poner un local físico Entonces se me ocurre poner LockyDisc Que este nombre en verdad fue algo medio piratón Pero pues nada que ver con un espacio para venta por catálogo, ¿no? Pero siempre con ese afán también de apoyar De impulsar lo local Y ahí inicié dando espacio a artesanos En ese tiempo No fue de manera profesional, por decirlo así Pero sí siempre fue esa parte Vamos a ofrecerle un espacio a esta gente Porque siempre me gusta consumir local Siempre me gusta hacer todo ese tipo de cositas Y pues lo hice Pero me clavé más en darle un giro a lo que es la publicidad Entonces pues ya de ahí lo que diste evoluciona Al nombre de Creativo un año después Y empezamos a trabajar todo lo que es la personalización Y todo lo que es la publicidad en general Entonces ya de ahí sucedieron ciertas situaciones y cosas Que me marcaron algo fuerte Ciertas situaciones Ciertas situaciones ¿Dónde...? ¿Tienen tiempo? Donde llega Verónica Y hace un cambio ahí en Creativo Y empezamos a evolucionar cosas Y nos fuimos tres años Cuatro casi Cuatro años trabajando la publicidad Quiero hacer un paréntesis Cuando yo me encuentro Bueno, yo era gerente de operaciones En una mueblería Que está por ahí muy cerquita Que no voy a decir nombres ¿Dónde caminan? ¿Quedito? Chiquito ¿Dónde caminan quedito? ¿Por qué? No entiendo Porque dan un pasito Ay, qué chocón Bueno La cosa es de que Cuando yo pasaba por esa tienda Que yo pues no conocía a Daniel en ese entonces Me llamaba mucho la atención el concepto Y entraba y veía Y ah, pues venden como que De todo un poco Está loco, ¿no? Ya después cuando nos conocimos Yo le dije a Daniel Pues vamos a ponerle Un poco más de orden a esta onda, ¿no? A mí es orden Sí, yo soy desarrolladora Desarrolladora, perdón De negocios Egresada de la Universidad Tecnológica de Chihuahua El golazo ahí Y claro que Sí, saludos a la UTECH Cazadores Ya sé Bueno, la cosa es de que Lo que te da esto pues Es de algún modo visión Y encontrar errores Aunque tú no los quieras ver Es como Ah, ok Aquí está pasando esto Aquí se puede mejorar esto Aquí se puede hacer lo otro, ¿no? Y pues bueno En esa ocasión Como pareja Pues era Mantener mucho el margen De las decisiones Y no querer meter de más Mi cuchara Hasta donde Hasta donde Debiera ser Me lo permitiera Y hasta donde Yo debía de hacerlo Porque Claro que Había muchas cosas que Que quería mejorar Y hacer Y eso y lo otro Y no se daba Entré dándole El toque femenino Creo Cambiando como que La colorimetría Ahí en el En el espacio físico Y Y luego yo digo Bueno, va O sea, voy a separarme Un momento de creativo ¿Por qué? Porque yo no No puedo entrar de más aquí Porque Daniel Ni me lo permitía Y porque Había muchas Opiniones Encontradas La verdad es que Sí puede ser Un poquito complejo Trabajar Sobre todo Cuando se está Como pareja Que en ese entonces La verdad Este Hay que decirlo Nos resultaba Muy complicado Trabajar ¿Sabes qué es Lo complicado? Y perdón que interrumpan esto Te estoy escuchando Y me estoy analizando Y devolviendo ese tiempo Que para mí Era Ya no Porque estoy trabajando Intensamente en eso Muy complicado Delegar Y aceptar Opiniones externas Acerca de Mis creaciones El ego Muy grande Creo que a todos Nos ha Sí, pero Pero el reconocerlo Es complicado La verdad Porque sí tienes Toda la razón Ahorita que lo estás diciendo Digo Oye, es que sí es cierto O sea, si desde cuándo Le hubiera hecho caso En esto, en esto, en esto En esto Otra cosa hubiera sido Otro cantar Pero hasta que Nos patalea duro el destino Muchas veces O tontamente Pues Vamos entendiendo Ese tipo de cosas Y pues vamos aprendiendo Y vamos empezando A delegar A aceptar A entender A entender Que no sabes Todo A entender Que no tienes El conocimiento De todo A entender Que esta persona Es mejor que tú En ese tipo de cosas Pues bueno Y confía en ella Ajá Y hacer equipo Y mancuerna Pues para mí Ahorita es algo Importantísimo Claro Sí, porque Es lo que queremos Justo transmitir Con esto Que les Que A lo cual Les estamos invitando Trabajar juntos Este Evolucionar juntos Porque Igual Y yo venía De una Mentalidad Godín Entonces El emprendimiento Es un estilo De vida Completamente Distinto Al cual Había que adaptarse En mi persona Entonces Eso Eso Conlleva A Adaptarte No solo De forma Profesional Sino adaptarte Con tus horarios De forma personal Con tus actividades Diarias Porque quienes Ya Ya están Emprendiendo O ya Tienen su propio Negocio Este Me podrán Dar la razón Que es una Es un estilo De vida Completamente Diferente Por supuesto Que no se hace Menos Este A las personas Que Trabajan Para Para Otras Personas Por supuesto Es súper Importante Sin embargo En mi persona Era Una revolución Pues De hábitos Y de la Cotidianidad Entonces Después Yo dejo Creativo Por un ratito Pero Sigo Estando Sigo Estando Ahí Comienzo A emprender Con una Chica Me meto Con el Tema Holístico El cual Me apasiona Profundamente Otro tema Y va de la mano Este proyecto Para Para nuevos Proyectos Y nuevas Creaciones Y que más Es posible La cosa Es de que Oye Perdón Que interrumpa Disculpame No pude Dejar Tomar Atención Esa playera Bueno Y ya Después Aún Cuando Siguí Trabajando Para Marta Portillo Que le mando Un saludo Un abrazo Esto Sigo Queriendo La Mucho Si Aprendí Mucho De ella Y trato De aprender Muchísimo De todas Las personas A las cuales Este Pues Han sido De alguna Forma Líderes A Luis Yañez También Le mando Un abrazo Un besote También Le he aprendido Muchísimo Entonces Diana Gaitán Bueno Ahí me la Pasaría Un montón Como digo yo Siempre Si sigo Nombrando Pues Quizá La vaya A meter La pata Porque voy A omitir A algunas Personas Por supuesto Mi madre Mi padre Pero bueno No vamos a nombrar A todas las personas Aquí nos llevaría Toda la mañana Y Y bueno Después Este Nace la idea Como con mucha Profundidad De Comenzar A A crear Algo Diferente En creativo Esta anécdota Se las he contado A muchas De las personas Que han ido A hablar Con nosotros Ahí a la tienda Yo creo que ya está Trillada Incluso Pero Es justo Que la conozcan De que Han llegado Clientes A creativo Con el dinero En la mano Nosotros vendemos Productos de personalización Publicidad Y empresa O sea Todo es creado Todo es Desde cero Que idea tiene Nosotros la creamos Sin importar Nos han pedido Cosas bien locas Y no nos rajamos ¿Verdad? Buscamos una manera De darle el servicio Al cliente También hemos tenido Nuestros errores También Hemos aprendido Sobre todo De las temporadas De diciembre Que Que no nos dejan dormir Ha sobrepasado Nuestra capacidad Entonces Es también Medir Nuestra capacidad De producción Entonces Hemos crecido A lo largo De estos Cuatro años ¿Cierto? Cierto Entonces Para mí El hecho De que De que llegara Un cliente Con el dinero En la mano Y no encontrara Y se fuera Con el dinero En la mano Sí Y se fuera Con el dinero O sea Ya llegaba A creativo Con el dinero Para comprar Porque Porque le llamó La atención En la tienda Desde fuera Porque aparte Está en un lugar Increíble Está muy céntrico Y El cliente Ya está ahí Decidido Comprar Y Espérame Es que no tengo Producto para venderte Porque es 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 para crearlo Te lo podemos crear Pero no lo tengo Aquí ya En físico Sí Hemos dado espacio A algunas artesanas Este Bueno Daniel Sobre todo Que es el que más Ha tenido comunicación Con ellas Desde los inicios Cuando era Lo que dice Y se han mantenido Con nosotros Y está Y está muy padre Pero el cliente No ha terminado De encontrar Lo que buscaba En creativo Entonces De ahí nace Como una necesidad Mía De Daniel Y esa revolución Y esa revolución Pero revolucionarme Con él Porque Es que sí Pero es que tenemos Que invertir Y esto y lo otro Pero sí Es que hay que ver Hay que buscar La manera Mis bloqueos Con eso Mis bloqueos Con eso Es parte de la evolución O sea No es un juicio Ni mucho menos Pero Esto ha dado A que A que Se cree Esta revolución De decir Bueno Si nosotros No tenemos Todo el producto Que el cliente Busca Y nos implicaría También Pues gran cantidad De costo Quizá Tener todo el producto Que pueda abarcar Las creaciones Chihuahuenses O que Indiquen Productos regionales Y demás Hay muchas marcas Que Que cuentan Con esas características Y que estamos seguros Que pueden ser Ese producto Que el cliente Está entrando A creativo A buscar Así es Entonces Esta idea Nace hace dos años O sea No es nueva No es de que Se nos ocurrió La pandemia Y vamos a A ver que sale La hemos estado Analizando Ideando Y Y Estructurando De hace dos años En la pandemia Claro que Fue un cambio Completamente Tanto de forma Personal Como en sociedad Y para creativo Y para creativo Creativo Se ha mantenido En esta pandemia Gracias a las ventas En línea Es un 90% De venta A través de herramientas Como facebook Instagram Marketplace Y eso nos ha mantenido Y eso ha mantenido A creativo En el punto En el que aún Se encuentra Entonces ahora Que tenemos La oportunidad De llevar a cabo Estas estrategias Que ya se han estado Ideando Que ya hemos estado Pensando Que ya hemos estado Planeando Que ya hemos estado Integrando Entonces Es momento De darle oportunidad A marcas Que sean regionales Que sean chihuahuenses Algo con lo que yo empato Con Daniel Es esa idea De apoyar Sobre todo A las creaciones Chihuahuenses No sé por qué Bueno me ha tocado Ir a Ciudad de México Y a otros lugares Y si tienen la idea De que todos los de Norte Son súper malinchistas O que No no Es que el norteño Llega y grita Y Y de seguro Eres de Chihuahua Por la Por la No sé Decirle xilaca Pero la verdad Es que es un orgullo Decir Somos chihuahuenses Si soy norteño Y si soy de Chihuahua Y Y somos bien chingones Pero también Está padre Decir que podemos Apoyarnos juntos Que podemos Ayudarnos entre nosotros Y esa es la idea Que nosotros traemos Claro Y perdón Que interrumpa Y romper ese paradigma Porque Si está muy marcado Eso que acabas de mencionar Que Entre norteños En vez de De darnos la mano Nos metemos el pie Y Y en lo personal Me ha tocado también No todos O sea me ha tocado No todos Pero me ha tocado Esa situación Y yo Y tú Yo creo que Empatamos en eso Que güey Es que no es así En realidad O sea vamos a demostrar Vamos a compartir Y a transmitir A la gente Que se puede Crecer Colaborando Con más personas Para que todos Crezcamos bien Y nos posicionemos En lo que queremos hacer Y lo que nos gusta hacer Y que nos apasiona No más que nada Por supuesto La idea de este proyecto Justo como Como toda la imagen Lo proyecta Es revolucionar El comercio local Y por qué revolucionar No porque nos creamos Bien chingones Y Y ya creativo Es el Super 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 cabrón Que Que sí Y que tiene Pero Es más nuestra idea De De unidad O sea de dejar de lado Nuestros puntos de vista De De no Mi marca es más chingona Y no la pongo Este Donde sea Que claro que está bien Está padre Pero la idea es Contribuirnos Entre todos Entonces Creativo Está dando Espacio Este es el primer Este es el comienzo El comienzo es Espacio donde puedas Ubicar tu producto Tú si eres Productor local Eres artesano O si tienes pensado Incluso en crear Tu marca La idea es de que Creativo Este Ubicado en el centro Histórico Sobre la Juana Aldama Tenga tu Tu producto Tu marca Y se la puede ofrecer A todos los clientes Que pasen por Creativo Aparte todos los clientes Que ya Ya nos siguen En nuestras redes sociales A través de nuestro Facebook Instagram La verdad Falta más movimiento Más empuje Estamos trabajando En materia de eso Estamos trabajando en ello Pero Pero nuestro fuerte Ha sido sobre todo Facebook Con Marketplace Y con nuestro Perfil comercial Que para no escucharme Golatra Porque igual Y no son millones De seguidores Pero es una buena Cantidad Con la cual Nosotros queremos Comenzar a compartir Crear estas estrategias Publicitarias Impulsar a las marcas Teniendo un punto En donde Sus clientes Puedan ir a recoger Su mercancía El cual no tendría Como Como cargo extra De comisión Si tu cliente va Es tu cliente Y nosotros Vamos a respetar Mucho Mucho eso Igual Y toda la información Pues claro Que ya de manera Personal Nosotros te la estaríamos Compartiendo Pero a grandes rasgos Nuestra idea Es contribuirnos Entre todos Creativos Se sigue manteniendo Con los servicios Que ella ofrece Pero queremos Abrir Nuevos servicios Para todas las marcas Que se han acercado A nosotros Porque no sé Como que Daniel Tiene un imán Así de que se le acercan Las personas De que Oye yo tengo Mi negocio Y me gustaría esto Y cómo le puedes ayudar Tú con esto Entonces bueno Daniel con sus creaciones Y con su impulso De todo esto Que está haciendo Y por supuesto Creativo Dándole estructura Desarrollo O impulso Según lo que Cada marca Requiera Por lo pronto La invitación Es tener el producto En tienda Para que Pues en esta En estas fechas De navidad Que esta Esta temporada navideña Es súper importante Porque volvemos A reunirnos Como familia Algunos no se reúnen Con nosotros Por supuesto Y eso nos pone Nostálgicos Recordemos que también Que ruido Si se escucha bien Luego Sí No te preocupes Ok Ya se me fue ¿Ves? Eso lo corta Oye Pero cabe mencionar Ahorita Que estás mencionando Ya todo esto Me vuelvo un poquito Cuando mencionabas Esto del concept store A mí me dicen Oye Entonces es un concept store Como el que No 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 es así Y no quisiera Que se quedara nada más O sea Si es Pero no quisiera Que se quedara nada más Como eso ¿Por qué? Porque estamos Yendo un paso Más de eso Lo que yo he visto Pues sí Se les ofrece espacio Y yo Tengo mi negocio Tengo mi espacio Donde le ofrezco Espacio a Marques Y punto Se acabó Y se acabó No Entonces O sea No es el El típico Perdón Lugar así Porque No es de nada más Ofrecerle un espacio A la gente O sea Es mucho más allá De ofrecerle el espacio También es apoyarles Es apoyarles Y Impulsarlos Como marca Para que destaquen No es nada más Como que ven Y consume Una marca local No Es ven Consume esta marca Este nombre Que es chihuahuense Que se dé a conocer Realmente como debe ser ¿No? Porque pues si queremos crecer Vamos a crecer todos juntos Sí, por supuesto No Nuestra idea De ninguna manera Es minorizar La marca La marca que quiera Pertenecer a esta Revolución creativa Al contrario Impulsarla Revolucionarla Este Que creamos juntos Que crezcamos juntos Y que Y que La persona que tiene Su marca local Pueda decir Bueno Tengo otra herramienta De la cual puedo hacer uso Claro que El crecimiento De cada marca Pues es Esa Cuestión De cada uno Lo que Lo que Quiera crecer Nosotros La verdad Es que Los servicios Que estamos ofreciendo Están a bajo costo Algunas personas Me dijeron Somos creativos Somos creativos como tú Y en este último año Nuestros métodos de venta Han tenido que transformarse Pero ¿Qué pasa Cuando como emprendedores No tenemos la información necesaria Para llegar a nuevos públicos? ¿Nueva tendencia digital? Somos muchos Los que buscamos Nuevas propuestas Y herramientas Para llegar a mayores mercados Muy pronto Te vemos para ti Una herramienta más Que vendrá a revolucionar El consumo local En Chihuahua Bueno Volvimos Sí Después de De fallas técnicas Interrupciones que tuvimos Volvimos Eh Y comentábamos La importancia Mira que bonito Se escuchan las campanas La importancia De Qué bonito Chihuahua De estar haciendo todo esto Y ahorita que mencionas Precisamente Qué bonito Chihuahua Es esa parte ¿No? De transmitirle A la gente Al estado Al país Y al mundo Lo que es Chihuahua Que es lo que se me hace Importantísimo Sí, no Chihuahua tiene Muchísimo que ofrecer Además de sus espacios Para turismo Con todas Sus montañas Sus bosques El desierto La verdad es que Chihuahua tiene Gente muy acogedora Gente que Que bueno Hay de todo ¿No? O sea Estamos generalizando Y habrá Algunos que digan Hay de todo Pero Regularmente Te vas a Te vas a topar Con gente Aquí en Chihuahua Que Que te tienda la mano Y que esté dispuesto A apoyarte A apoyarte Sí Nos crecemos Nos crecemos O nos creemos mucho La verdad es que Sí Nos hemos topado De todo tipo de gente Y sí Hay muchas personas Que Que a veces No están dispuestos Vamos a contribuir Se entiende Nosotros vamos a Dirigidos A quienes A quienes Sí quieran Trabajar juntos A quienes Sí quieran Tener un nuevo espacio Una nueva herramienta Una nueva forma De De compartir A nuevos mercados Acerca de su Marque De los De lo que ellos Ofrecen Porque Algo que yo le comentaba A Daniel El día de ayer Es que Es que la verdad Me emociona mucho El darme cuenta De cómo hay un detrás De cada marca Hay una esencia Una historia Un por qué Un cómo Nos hemos llevado A la sorpresa De que muchas marcas Se han creado A raíz de la pandemia Y dejaron Sus Dejaron sus empleos Y comenzaron A darle con todo Con los productos Que ellos Están ofreciendo Y pues de eso De eso Mantener A sus familias Entonces La verdad es que Es admirable Cómo es que Cómo es que Creamos Cómo es que Nos impulsamos A nosotros mismos Para no dejar Nuestros sueños Atrás Creativo Es una piedra Fundamental En cuestión personal Para muchos sueños Muchas ideas Y muchas Situaciones personales Que Que se avecinan Entonces Tenemos Y digo Por ambos Tenemos Pues ahora sí Que toda la carne En el asador Con creativo Listo Listo Ya estamos a punto Sí Claro que No No queremos Alardear O por lo menos Yo no quiero Alardear De que somos Los más chingones Y los mejores Pero 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 todas Nuestras propuestas Van con toda la mano Con todo el impulso Y con toda la La potencia De unirnos Y de que entonces Esto sea una red Grandísima O sea Este es el comienzo De una nueva historia En creativo El comienzo Porque Apenas estamos Ofreciendo Espacio Y se han acercado Muchas personas A nosotros Muchas gracias Por elegirnos A las marcas Que ya nos eligieron Están cordialmente Invitados A esta reapertura De creativo Este 20 de noviembre 20 de noviembre Revolucionario Cumpleaños de acá Este Del morro este Pero Delatoso este ¿Cómo? Delatoso este Delatoso este Pero Pues bueno Yo tengo mucha fe Y mucha Emoción Por creativo Porque la verdad Es que hemos pasado De todo Hemos pasado De todo Bueno yo personalmente Me he querido rendir Y decirle a Daniel ¿Sabes qué? No ¿Por qué? Porque yo le voy a buscar Por mis medios Para 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 lo que a mí Me apasiona Voy a dejar de lado esto Y creativo Me ha regresado Me ha regresado Me ha regresado No te me vayas ¿A dónde vas? Necesitamos de tu mano aquí La entidad La energía De creativo Me Me ha pedido De alguna manera Que sigamos creando Que siga metiendo Mi mano en ello Entonces Por supuesto Que yo voy a seguir Adelante con el proyecto Porque este es el inicio Y el comienzo De cosas Bien fregoras Que se han producido Y puedo decir Ya para Para irnos al cierre Que Que te agradezco Un chingo La verdad Porque Dicen que la gente No es No es indispensable Pero si eres Esa persona especial Que Que llegó a creativo Y le empezó A dar ese cambio Ese giro Del cual Yo me estaba cegando O haciendo desidia ¿Por qué no decirlo? Y dijiste Nel cabrón Órale Dale morrito Dale No te No pares No te iba a pensar Que me la paso cacheteando No 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 me refiero a cachetearme O sea dale De hecho estoy aplaudiendo No cacheteando Pero es esa parte De que güey O sea no hagas desidia Hace esto Hace esto Y cositas que yo iba Dejando de lado A las cuales Decidí Como dices tú Bajar mis barreras Dar un paso adelante Y crear cosas chingonas Como dicen chicharito Este Pero si Yo te puedo decir Que te agradezco un chingo Te honro por eso Porque en verdad Eres una persona Muy chingona Eres una persona A toda madre Y pues le está contribuyendo Demasiado a Creativo Y a mi vida Entonces Pues ver Vamos a seguir creando Cosas más chingadas Gracias Gracias a ti Por supuesto Claro que cada quien Hace su parte No podemos aminorizar Tu trabajo Por supuesto Tu facilidad En la comunicación Entonces Eso es muy importante Para Creativo Y bueno Saber que Que Creativo Está alianzado Contigo Si se dice Alianzado Y que todas estas marcas Pues también van a tener Oportunidad De compartir De estar en este espacio Lo que Ellos han tenido que trabajar Para cada creación Creo que hay Trabajo personal Siempre detrás Yo tengo esa perspectiva ¿Por qué? Porque Es Es un Es una nueva idea Que para crearla Se requiere En este caso Bajar barreras Crear sociedades Crear alianzas Unirnos Para Para estar de acuerdo Primero nosotros Y posteriormente Estar de acuerdo Con otras personas Que la verdad Y siendo honesta Nos ha costado Un chingo Pero Pero ahorita ya Ahí se están viendo Los resultados Estamos trabajando Juntos En esta sociedad Que Creativo Tiene Toda la potencia Para Para unir Y ser una red Muy grande Si vienen cosas También más chingonas Tenemos ahí planeado Una Una app Una página web O sea Este es el comienzo Llenen muchas cosas Muchas cosas Y mucho impulso Para Para todo el productor local Entonces Amigos Pues en verdad Los invitamos A que A que Conozcan Creativo Que vayan aquí Al centro de la ciudad Este 20 de noviembre A la renauguración Si Va a estar fregoncísimo Va a ser algo conmemorativo Va a ser algo muy padre Les vamos a presentar Algo simbólico Perdón Vamos a presentar las marcas Y pues ¿Qué más les puedo decir? Emocionadísimos Por todo esto Muy emocionado Por abrir La segunda temporada Con este primer capítulo Teniendo aquí a Verónica Hablando de nuestro proyecto Hablando de Creativo Y compartiéndoles Lo que estamos haciendo Así es Sí Algo más que quieras agregar Saludos Este Bendiciones Que quieras mandarle a la gente Namaste Namaste Yo creo que Lo que podría compartirles Es que Nunca dejen de crear La verdad En mi proceso Personal Y Y muy interno Creativo Ha sido Una de esas De esas cosas Que me ha mantenido Creando Y creo que es Lo que me ha sacado De muchas Ideas erróneas Y mentiras Y caos Que a veces Nos compramos De forma Inconsciente Porque todo esto Bueno Es otra historia Viene de muchas Otras programaciones Entonces Mi invitación es A que nunca Dejen de crear Y que cualquier cosa Que estén haciendo Se impulsen Siempre ustedes mismos Para que busquen Lograr Aquello que el alma Anela Aquello que el alma Busca A veces Puede ser Tan poco Como Tan poco Por así llamarlo Porque no es poco Como crear tu marca O algo Pero puede ser El comienzo de cosas Bien fregonas En tu vida Así que Pues esta es una invitación Para crear juntos Esta es una invitación Para que te unas A Creativo Esta es una invitación Para que te contactes Con nosotros Esta es una invitación Para que vengas Y conozcas Creativo Consumas local Que se quede El dinero En Chihuahua Exacto Hemos pasado cosas Bien Bien interesantes Yo creo que todos A través de la pandemia En cuestión económica De trabajo Etcétera Entonces Vamos a impulsarnos Entre nosotros mismos Dejemos a lado Nuestros juicios Y apoyémonos juntos Para que entonces Esa economía local Se quede aquí En Chihuahua Y podamos Todos Mantener Y sostener A nuestras familias Bueno pues Gracias Verónica Gracias por haber estado Aquí en este primer capítulo De la segunda temporada Y amigos Pues no queda más Que decirles Que Todo lo que dijo Verónica Es todo el pedo Tiene toda la razón Lo que ella dijo Lo que ella dijo Es cierto Tú eras de esos De la escuela De seguro ¿Verdad? Sí Sí Lo que dijo ella Sí Yo pienso lo mismo No sí Pero sí me ganó Muchas palabras De las que iba a decir La verdad Casi casi Ya que chingado Ya me ganaron Esas palabras Que voy a decir Pero bueno La idea aquí es De que nos apoyemos Entre todos Que sigas creando Que sigamos haciendo Que crezcamos juntos De la mano Si tienes alguna duda Si tienes Algo que quieras crear Con gusto Te podemos apoyar Me puedes contactar Y pues bueno Gracias por haberse quedado Hasta el final de este capítulo Verónica Muchas gracias De nuevo Y amigos Ya saben Me pueden seguir En todas mis redes sociales Ahora como Dani Davila TV Facebook en Instagram En Youtube Ahora también en TikTok Y pues Nos vemos ¿Sabes? Nos vemos en un siguiente video Bye bye Esto fue El Podcast que no es podcast Para mortales Como tú y como yo Gracias por quedarte hasta el final Y no olvides Seguirnos en nuestras redes sociales Como el Podcast que no es podcast Y Dani Davila TV En Facebook Instagram Y Youtube Hasta la próxima Chau Chau